El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Federico Rangel Ozano, indicó que es urgente que el alcalde de Colima, Héctor Insúa, resuelva el problema de la falta de recolección de la basura. Es grave por la contaminación que se está generando y la posible afectación a la salud pública. En el caso particular del gobierno municipal de Colima, pues lamentamos la situación que han señalado las dirigencias sindicales respecto a que no se ha dado el mantenimiento adecuado a los camiones recolectores de basura y que están utilizando en forma de sustitución vehículos no idóneos para ello y que no alcanzan a poder recolectar toda la basura. Es un tema que debe de solucionarse. El exalcalde de Colima, Federico Rangel Ozano, destacó que es lamentable que no se tenga el recurso para la reparación de los camiones de recolección de la basura y no se diga para comprar unidades nuevas. Está el tema de la cuestión de los olores fétidos, pero más allá de eso pueden constituirse en focos de infección si no se recolecta la basura. Y nosotros queremos reconocer la labor de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima. Sin embargo, si no se tienen las herramientas necesarias, pues es imposible que se pueda llevar a efecto la recolección de basura. Un exhorto atento. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.